Luego de que diversos actores políticos han utilizado las redes sociales para cuestionar los temas de seguridad en la entidad, tras eventos como la riña en la Feria Nacional de San Marcos o enfrentamiento entre civiles armados y personal de seguridad de Ferromex, el secretario general de gobierno del estado, Florentino Reyes Berlier, señaló que se sigue trabajando para que Aguascalientes siga siendo el oasis de seguridad del centro del país, pero que también es cierto que no se puede evitar todos los hechos de violencia, pero sí trabajar para tener mejor fuerza de reacción de los hechos. El estado no quiere prevenir lo que nos desconocemos, pero sí podemos reaccionar de tal forma que se controlen los temas con prontitud. Nosotros no podemos saber si alguien en una camioneta trae una pistola legal que compró no sé dónde y que vaya a actuar de cierta forma. Lo que el gobierno hace es que primero se hacen las revisiones para que eso no pase y segundo cuando suceda algún hecho, reaccionar y hasta ahorita en todos los temas se ha reaccionado y se tienen a las personas consignadas y detenidas, unas directamente infragante y otras a través de la fiscalía. Asimismo, Reyes Berlier lamentó que en pleno proceso electoral existan personas con pocos escrúpulos que busquen sacar raja política de hechos de inseguridad, mismos que lejos de sumar incrementan un ambiente de inestabilidad e intranquilidad entre la población. Pues sí, porque desgraciadamente vivimos en un país demasiado conflictuado como para que todavía por intereses personales queramos exacerbar los ánimos. Con edición de Christopher Alba, informó para Quiero Noticias, María Ángel Sertuche.